¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados de Laro, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una visita muy especial. Muy especial. Sí. Yo sé lo que va a contar y quiero decir de antemano que probablemente sea mentira lo que vaya a contar. ¡Joder! Vaya presentación, ¿eh? No, no todo lo que vaya a contar, pero va a haber una cosa que va a contar que ya aviso que va a ser mentira. Bueno, eso para dilucidarlo, pues se pregunta a más testigos. Que venga, sí. Bueno, tú, tú, no sé si estabas. Yo no estaba. No estaba, no estaba, no estaba. Bueno, que, joder, que es un placer. Bueno, ciento, tengo por aquí, bueno, muchas veces internacionales, 158, campeona de Europa en el 93. Fue la que enseñó a jugar a Mónica y a Carolina, que eso tiene mérito también mucho, a Magic y tal. Y encima, no contenta con, bueno, pues con dar todo eso al baloncesto, pues tuvo dos hijos que no lo hacen más. No tan bien como ella, pero no lo hacen más. Tres, tres, tres. Sí, es verdad. La niña también. Bueno, bien, ya me dicen que tres ya empezamos mal. Está con nosotros Bonnie Gower. Mentira, no digo nada, ¿eh? Te he dicho bien. Yo no soy mentirosa. ¿Cómo se? Nunca. Goya. Es Goya. 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 Goya es que tiene mala rima, o sea... Goya. Pues ese que juega en la NBA, que es Loya, que es igual que una G, Goya. Vale, vale. O Noya, el portero de fútbol. Es verdad, el portero. Ah, Noya, Noya. Con una G, Goya. Goya, vale. Para mí siempre ha sido Bonnie Gower. También te lo digo, pero bueno. Sí, la verdad que... Bonnie, ha sido Bonnie. Pero luego viendo que he visto tu Wikipedia, porque yo me informo allí, y me ha hecho mucha ilusión, porque claro, tú has sido, toda la vida ha sido Bonnie, y resulta que tu nombre, ¿dónde está? Margarita Ivonne eres. Ivonne, sí. Ahí viene, de ahí viene Bonnie. Ya, pero bueno, ¿y Margarita? Margarita por mi madre. Magrid, que era alemana, y se llamaba Margarita. Y Bonnie le gustaba mucho, y entonces un ser Bonnie, Bonnie, no está leído. He llegado a la casa, que fui la pequeña, vine después de muchos años, y de ahí viene Bonnie, Bonnie, y ahí se quedó Bonnie. ¿Cuántos hermanos? W-O-N-N-Y, que la gente... ¿Cuántos hermanos eres? Somos tres niños. Tres, tres niñas. Y naciste, naciste en Sevilla. Nací en Sevilla, de sangre alemana. ¿Sangre alemana por padre y madre? Por padre y madre. ¿Y qué hacían tus padres en Sevilla, aparte de tener hijos? Aparte de tener hijos, mi padre trabajaba en el banco alemán, y mi madre era hija del cónsul alemán de Sevilla. O sea, que era ahí... O sea, soy un poquito de aristocracia, sí. Claro, verdad. Puedo decir que mi abuela bailó con Alfonso III... ¿Qué dices? Sí, sí, oye. O sea, que tienes... Que no es solo baloncesto, lo de esta familia. No, 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 claro. A mí me interesa quizás por desconocimiento. La historia de los baloncestos más o menos lo sé, pero claro... Los Alba y los Goya. Los Goya. Eran los Drega, porque era por parte de mi abuelo. El cónsul era mi abuelo por parte de Madrid. Pero sí, sí. Pues igual es la primera aristócrata que tenemos, ¿no? En el programa, ¿no? La que ha venido cada uno... Sí, sí. Oye, y cómo... Bueno, supongo que por tamaño, pero yo lo pregunto. ¿Cómo empezaste? Porque estabas en el colegio irlandesas de Barney, ¿no? De Barney. Pero ahí después me echaron porque yo ahí no estudiaba. Yo estudiaba en el colegio alemán. Y entonces me admitieron en el club, pero claro, que eran las monjas que estudiaba ahí. Y mi madre era yo no iba a cambiar de colegio alemán. Y entonces de ahí, ese primer año que ganamos el campeonato de España infantil, irnos de Sevilla, irlandesa de Sevilla, ganamos el campeonato de España infantil, más o menos las monjas dijeron que como no estudiaba allí no podíamos jugar. Y ahí nos fuimos al club Amigos Natación, deshonorada aquella época. Y entonces ahí fue el primer equipo femenino que tuvo el club Amigos Natación. Tú serías una, como era yo de pequeño, una busona, ¿no? O sea, mucho más alta que el resto y... Pues sí, ahí me ponían debajo el aro y ya está. A coger rebotes y a saltar. Y de ahí no saliste, porque vamos... De ahí no salimos. Mónica y Carolina mucho no te pasaban, ¿no? No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar. No, no, sí, sí, me pasaban mucho. Me pasaban mucho a las dos. Y yo también les pasaba a ellas. ¿No te pasaba que tú que tenías un carácter y tal, lo de correr varios ataques, defensas y no ver el balón y tal, y ya te enfadabas y decías, oye, por favor... ¿Eso te han dicho Mérida y Carolina? Me han contado, sí. Sí, 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 me han contado. Pues mienten, no yo sola. No, 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 hombre. No necesitabas balón para aportar, ¿no? No, yo siempre iba al rebote de ataque, y si no metía niña, lo cogía. Y, bueno, yo creo que lo he sufrido en mis propias carnes, era... Intimidador. Sí, bueno, llámalo, vamos a llamarlo bien, porque viene siempre, muchas gracias por venir y tal, es verdad, era intimidadora, pero era... Dura. Guerrera, bueno, es, es, porque todavía de vez en cuando... Ahora pasa que ahora sí todavía más guerrera, porque como no puedo con mi cuerpo... Se agarra más, no, pero sí... Yo me definiría que era luchadora y no daba un balón por perdido. Y sí. No, no, pero además... Sucia no era, ¿eh? Como más calificada en algún que otro programa. No, 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 yo simplemente dijo que aquello que pasó y se celebró como un tapón... Es que fue tapón, fue tapón a doble mano. Así, ¿eh? A doble mano, sí, sí, sí. No, sin saña, pero no baje las manos, ¿eh? Él se cayó solo. Se cayó. Es una pena que no hay imágenes. Cualquier cosa que diga la gente no me va a creer. Bueno, estás y vienes a Madrid, ¿no? Al canoe, ¿no? ¿Con qué edad vienes a Madrid? Son 17 años. 17. ¿Pero tienes ya jugado profesional? Bueno, en el canoe en aquella época profesional no había mucho, pero teníamos una ayuda para estudios, manutención y cosas así, sí. Entonces ese año me vengo a Madrid, estoy tres años en Madrid, que son tres años muy buenos, ganamos tres años seguido la liga. Y... En el canoe allí, mi tipo. En el canoe. Y de ahí ya me fui a Lugo. Estuve en Lugo dos años, un equipo recién ascendido, le quedamos sus campeonas de liga y sus campeonas de Copa de la Reina. Ahí sí ya... Y ahí ya había algo más. Claro, para irse a Lugo. Claro, sí, sí, sí. En la parte del pulpo había algo más. Pero bien, y entonces ahí ya nos emprendimos el viaje a las Olimpiadas y ya nos emprendimos en el programado. Claro. Y ya fue cuatro años fantásticos, pero muy, muy duros. En los Juegos que quedasteis, quintas, ¿no? En los Juegos de Barcelona 92. 92, y tú luego te vas al, que es tu último equipo, ¿no? El Dorna, ¿no? Sí. Eso era, ahí sí que había, ahí sí lo puedo decir, y ahí sí que había la marinera, ¿no? Porque ahí fichaba en el Dorna, iba a ir a golpe de talonario. El Dorna en equipo potente, sí. Y fuisteis, ganasteis la Copa Europa, ¿no? Ganamos la Copa de Europa de clubs y ganamos el mundialito de clubs en Brasil. ¿Ese es el mejor equipo en el que has jugado? Eh, bueno, el mejor equipo en el que he jugado ha sido el que es Mónica y Carolina siempre. Claro. Sí, sí, pero sí, ha sido, él era el equipo muy competitivo. Es un equipo, yo creo que ha sido con las extranjeras que mejor he jugado. O sea, las mejores con las que he jugado. Estaba Natalia Zayuzkaya y... Y... Uy, ahora se me ha olvidado el nombre. Tri Magui, ¿no? No, Tri Maglain. Tri Maglain. Uy, son pasados los años. Pero es que tú ese año juegas la 92-93, entiendo que juegas en el Dorna, ¿no? Vale. Y te retiras. Y me retiro. Te retiras en el 93, que es el año que ganáis el Campeonato de Europa en Perú ya, ¿no? Sí, fueron unos años que no tuve descanso absoluto. En 12 años, soy que estuve en la élite, jugaba con la juvenil, con la junior, con la junior, con la senior, en los equipos junior, equipos senior. Y bueno, el año de la Olimpiada, los cuatro años, la verdad que fueron muy, muy duros. Y acababan muy cansadas. Y yo justo solo tuve una semana de vacaciones para irme con el Dorna. Y empecé la temporada muy cansada también. Fue una temporada larguísima, porque era Euroliga, o sea, bueno, la Copa de Europa, y nos fuimos al Mundial, y acabé agotada. Y fue un año espectacular, porque lo único que me faltó ganar ese año, que no he ganado nunca, he jugado seis finales y no he ganado nunca la Copa de la Reina. Ganamos todo. Ganamos la Liga, el Mundial de Clubes, la Copa de Europa, la Medalla de Oro... Sí, sí, vale. Y bueno, me dio... O sea, fue ya como lo máximo y me dio ganas de ser madre. Claro. Y nada, el año siguiente nació Billy. Ah, vale, 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 vale. Claro, yo no he entendido, joder, te retiras en la cumbre, claro, porque ya habiendo ganado todo y eso, pero bueno... Y en esa época, ¿había ya equipos...? O sea, ¿podías irte a jugar a Turquía o a Rusia? Turquía no, a mí me llamaron para ir a jugar a Italia y a Alemania. En Alemania querían jugar también con la doble nacionalidad. ¡Anda, mira! Pero como había jugado ya también en la selección española, era más complicado. Pero fuera, pues no lo único. La gente no solía salir todavía en aquella época. Tampoco existía la WNBA, no existía. Claro. Y te hubiese gustado jugar, porque ahora está claro, bueno, iba a decir que las cosas han mejorado mucho, han mejorado en algunas cosas, en otras, pues igual, igual no. Pero no sé si tienes... Alguna vez te dijo, pues mira, imagínate haber pillado esta última generación, estos últimos 8 o 10 años... Porque pibos como tú no han salido muchos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, no, lo digo... Muchas gracias. No, yo a veces cuando decías que antes siempre me metían por dentro, intentaron sacarme un poco por fuera, pero al final siempre acababan metiéndome por dentro. Y bueno, a lo mejor han salido jugadoras, pero a lo mejor era mi carácter, ¿no? Yo me llevaba muy competitiva, no sé. Muy memoria en ese movimiento en el partido. Pero no, no te creas que lo he echado de menos, no. Acabé muy cansada, acabé muy satisfecha de mi carrera deportiva, de lo que había conseguido. Y después mi cito maternal fue tan grande, vino Billy en el 94, en el 95 vino Juancho, y ya no paraba. Y no te creas que lo he echado mucho de menos. Y luego el baloncesto, a partir de ahí, de que nacen tus hijos y tal, ¿lo miras ya con perspectiva, con lejanía, o lo sigues muy de cerca? Me refiero luego hasta que ellos han llegado a la iglesia. Esos primeros años no lo seguía nada de cerca. Ni masculino, ni femenino, ni nada. O sea, yo creo que cuando me retiré dije que no volví a entrar en un pabellón. Y a entrenar menos. De hecho, cuando ya nacieron los niños me llamaron del cano algunas veces para volver a jugar, pero no... Estuve, de hecho, entrenando con un equipo de las rozas que había, pero yo solo quería entrenar. Yo no quería competir. Iba a entrenar para mantener un poco en forma, pero no tenía ganas de competir. Y no, y los niños empezaron con el fútbol. O sea, yo quería que ellos hicieran deporte y me iba a dar lugar nadie. Pues nosotros nunca en la vida le hemos inculcado que hicieran baloncesto. Ellos decidieron hacer lo que han querido, que hicieron fútbol, y de repente quisieron irse a baloncesto. Y acabaron. Y Andrea, desde muy pequeñita, decidió que quería ella. Pues tenía cinco años y le decía, mi madre no me apunta nada. Digo, pues sí que eres muy pequeña. Es que mi madre, yo quiero jugar con mis hermanas. Digo, pues sí que eres una madre. Y fue la que más pronta jugaba baloncesto. ¿Dónde está ahora? Está en la universidad, ¿no? Está en la universidad, en Fayfield. Está ahí en Connecticut, al norte de... Bueno, está muy lindando al norte de Nueva York. ¿Y qué tal está yendo? Está jugando... Está muy bien, muy bien. Lo que pasa es que ya sabes que el primer año juegan muy poco y ya es la sexta. O sea, es que juegan con cinco y está saliendo la sexta jugadora. ¿Sexta mujer? ¿Se dice sexto hombre en el baloncesto femenino? Debería ser sexto hombre. La sexta mujer se dice. ¿Hay premio a la sexta mujer? A la sexta jugadora. O sea, sexista, jugador es jugador. Pues eso estoy preguntando. No, pero perdona, pero en hombres se dice al sexto hombre, no se dice al sexto jugador. Bueno, sexta mujer no se le llama. Por eso, sexta jugadora. Pues eso está... Aquí tenemos mucho cuidado con esas cosas. A veces así no se le escapan cosas, pero ya le tenemos un poquito controlados. Oye, ¿y el plan es que esté los cuatro años allí en esa universidad? ¿O depende de cómo le vaya? Depende de cómo le vaya, pero el plan sí, yo la verdad estoy muy contenta. Es una universidad muy buena. Es una universidad no es ni muy grande ni muy pequeña. Es grande, porque ha hecho todo a lo grande. Es una universidad privada, está muy bien, académicamente es muy buena. Y tiene un equipo majo, un equipo donde yo creo que ya puede jugar. Pero claro, tenía opción de irse a las universidades mejores, pero a lo mejor no iba a jugar nada en cuatro años. Y el caso es que se divierta, tampoco es que vaya ahí a ganar el anillo y sea, ¿no? Y sobre todo que estudie. El problema de este país, que muchas veces lo hemos comentado entre nosotras y tal, es que es muy difícil compaginar estudios con deporte. A mis propios hijos, que yo les he exigido estudiar y estudiar, más de un entrenador le ha puesto trabas y ha ido a un examen. O sea, que me parecía lamentable, porque lo que tienes que hacer es fomentar que estudien y hagan deporte y facilitarlo. ¿Y luego os habéis arrepentido un poco, viendo la experiencia con vuestra hija, de no haberlo hecho con vuestros hijos? No, yo creo que es muy distinto el anuncio universitario masculino al femenino. Que no hubiesen estudiado mucho tampoco, ¿no? No, no hubiesen estudiado mucho y yo no voy a quitar mérito a todos los que están allí jugando y tal, pero creo que pierdes... Te preparas mejor aquí como jugador. Te preparas mejor aquí como jugador si quieres dedicarte a ser jugador profesional. Oye, que no te he preguntado, volviendo a tu carrera, ¿tú crees que en general tu carrera ha sido mejor que la de Guillermo o tu marido o no? No. No, ¿no? O sea, que lamentablemente, yo puedo decir y siempre he dicho a mis hijos, digo, tu padre era mejor que vosotros y tal, pero lamentablemente tuve una lesión muy fuerte de rodillas y se le truncó su carrera deportiva. Y es una de las cosas que siempre... Saltaba demasiado, ya le decía, no hace falta que saltes tanto. Hay que saber cuándo hay que saltar, porque saltar mucho te dejas. Pero ahí tenía un ejemplo, yo siempre os decía a mis hijos, seguir estudiando, tenéis el ejemplo de papá que tenía un futuro prometedor y se rompió las rodillas y no llega a haber estudiado, pues ves a muchas otras personas, a otro jugador, a otro deportista, que si no estudian tienen después una carrera profesional muy complicada. Y yo le seguí estudiando y la verdad que muy bien. Te hablaba cuando estaba en el Madrid, ya salíais, ¿no? Cuando jugaba en el Madrid. ¿Qué te decía de mí? Cuando jugaba contigo. ¿Qué te decía de mí? ¿Te hablaba bien de mí o no? Miento. Si yo era lo único que le pasaba. O sea, a mí yo me acuerdo que a veces, esto no lo he contado nunca, pero es el momento de contarlo. O sea, yo intentaba integrarle en el juego a Guillermo y tal, y luego venía Corbalán, que parece que es un buen tipo y tal, y me echaba la bronca. Dicía, no le pases y tal. Bueno, por Corbalán no le pasas a nadie, porque luego le pasaba a Roma y me decía lo mismo. Pero bueno, en fin. Nada, hablaba muy bien de todos vosotros. Hombre, fue una buena... Pasamos un par de años muy bajos, la verdad. Yo me acuerdo mucho de aquella temporada. Oye, por cerrar lo de tu carrera, que aquí jugamos mucho con todo tipo de competiciones, épocas y tal, y luego con Carolina y con Mónica, yo he hecho la prueba de preguntarles de vez en cuando, y me hace gracia la selección que hacen. ¿Quiénes son las, no sé, por ejemplo, las cinco mejores jugadoras que tú has visto aquí en el entorno del baloncesto español, europeo? No te incluyas a ti. Es que si no... No, eso solo lo hacemos nosotros. No, te lo digo porque ellas te incluyen. Es muy... A ellas me incluyen. Sí, ellas te incluyen. Sí, sí, te tienen en buena precio. Es muy complicado, es muy complicado hacer... Yo creo que es muy complicado siempre seleccionar a cinco mejores jugadores, tanto de la historia, porque cada historia tiene su momento y cada generación tiene su momento. Entonces yo creo que comparar unos con otros es muy, muy complicado. Eh, jugadoras muy, muy buenas. Que te impresionaran, sí. Que me impresionaran mucho. Bueno, a mí me impresionaban todas las rusas. Cuando jugábamos... Pues hace te decía, en mi carrera deportiva, cuando empezamos a jugar con la selección española, eh, quedábamos entre las últimas. O íbamos a ver y decían, vamos a hacer hoy, el partido contra Rusia era, vamos a taparles el tiro, vamos a hacer que hagan ellas una serie de tiros con defensa, porque no podíamos competir. Y entonces eran todas, sobre todo las americanas, pues ya te digo, Tri McLean era buenísima, eh, no sé, es que te podía decir muchas. ¿Y españolas anteriores a ti, que coincidieras cuando tú empezabas con ellas? Aparte de Carolina y Mónica, pues Ana Junyer, para mí... Ya sabía, sabía que ibais a saltar, claro, pues sois de la misma quinta, ¿no? Aparte de, he dicho... ¿Quién es más mayor? ¿Quién es más mayor? ¿Mónica? No, yo soy la más mayor. No, tú eres la más pequeña, vale. Pero si me sacas dos meses o cuatro, no me sacas más. Bueno, pero... Ana Junyer, ¿me has dicho? Sí, a mí para Ana Junyer ha sido una de las mejores bases de este país de todos los tiempos, que no me gusta nunca señalar a... No, pero es coincidirse, porque yo ya no he sabido... Pero sí, después, de aquella época anteriores a mí, de las que yo aprendí mucho, era Rosa Castillo, súper inteligente, con poca capacidad, a lo mejor física, pero súper inteligente en el campo. Y también, por ejemplo, Elvira Gras, que es una jugadora que te nombra poco, tiene unos movimientos de pie muy buenos, ¿no? Es que te podría nombrar. ¿Marisol Páinu la llegaste a ver? Marisol Páinu, cuando dejó gusto año que yo llegué al Canoe, no dejaba competir. Y de las de después, ya, de la generación posterior, justo a ti, cuando tú dejas la selección, y luego ya la última, de Amaya y las actuales. Amaya, su carácter competitivo también es de las mejores jugadoras. Es que decir solo a una, no sé, y ahora Elisa Aguilar, no sé, es que hay muchas jugadoras, ¿no? Alba. Bueno, ahora actuales, Alba Torrens. Ahora puedes echar un poco de menos, si te hubiese gustado, claro, la atención, ¿no? O sea, vosotras, yo no sé, por ejemplo, cuando ganasteis el Campeonato de Europa, que fue, hay que recordar, que fue muchos años antes de que el baloncesto masculino consiguiese, porque el primer oro europeo del baloncesto masculino fue en el 2009. O sea, 16 años antes, ya vosotras, y bueno, el deporte femenino en el 90... tardaron como 20 años de volver a repetir otra medalla de oro. Por eso, pero por ejemplo, ¿cómo se os hizo caso? Nada, ¿cómo...? Es que también no había redes sociales, no había internet, había menos, pero yo recuerdo nuestra época, o sea, fuimos portadas de gigantes, que yo creo que portadas de gigantes femeninas no sé si ha habido muchas. En el Alas y el Marca, que era lo que se compraban, porque no había internet, sí había siempre, todos los domingos, había un doble página con los resultados y crónicas de baloncesto femenino, o sea, después desapareció, pero de aquella época sí había bastante, o sea, no... En la televisión no, de hecho, bueno, en uno de los partidos que televisaron, por ejemplo, la Copa de Europa, al final la Copa de Europa en Liria nuestra, o sea, esa fue una de las más vistas, hubo muchísima audiencia. Y cuando os visteis de Italia con la medalla, ¿había gente en el aeropuerto? ¿Os esperó gente? Sí, había gente, no mucha gente, pero había gente. Familiares, sí. Familiares, medio gráficos, o sea, no era, pero no... Sí fuimos a Marca, hubo varios eventos y tal, pero... Pero sí que es verdad que sois... O sea, no fuimos a Plaza España ni nada de eso, cuando vienen ahora a selección. Pero que sois un grupo a la que se habla y es verdad que igual ha costado un poco más, con lo cual tiene más mérito que en aquellos años, o sea, que el apoyo y el seguimiento al deporte femenino era sublimitadísimo, que surgiese una generación y un equipo capaz. Es que a mí me parece que es muy flipante lo del año 93 y lo de aquel equipo, me parece algo maravilloso. Yo creo que después hubo un bajón muy grande, yo creo que la Olimpiada, el fracaso, entre comillas, de la selección masculina arrastró a todo el baloncesto. Y sobre todo arrastró a todo el baloncesto femenino, entonces ya hubo menos seguimiento, pero yo en nuestra época, recuerdo las finales de Liga Comansi-Canoe, en el Canoe, y allí se llenaban, los campos estaban llenos, y la Copa de Europa en Liria era el campo del Liria, no sé, yo me lio con el número de espectadores. ¿Tres mil y pico? ¿Tres mil y cuatro mil? Estaba lleno, no había... Yo sí me acuerdo, de aquel Dorna, bueno, claro, es que era un equipo que ganaba todo, ¿no? Y se llenaba, fuimos a jugar, se jugaba parte en la Fuente de San Luis y parte en Liria y el Liria se llenaba todos los fines de semana. ¿Y no crees que para el deporte de alto nivel, porque has hecho varias referencias, fueron cuatro años muy duros, ¿no? El ciclo olímpico antes de Barcelona y tal, que al final poder ganar un campeonato de Europa era consecuencia de tanto trabajo tan duro durante tantos años? Yo creo que sí, yo creo que sí, que fue... Se hizo un gran trabajo físico, yo creo que ya lo... Siempre lo he comentado que fue un gran cambio físico, ¿no? Trabajamos muchísimo el físico y ya podíamos competir de tú a tú con otras selecciones. Después teníamos la suerte de que se dispersaron los países del este, ¿no? Y se dieron competitividad. Yo se recuerdo, claro, bueno, hasta hace relativamente poco, incluso algunas selecciones de estas ya en la época, digamos, de Amaya y última, tú veías, por ejemplo, cuando había que jugar con Rusia, con Francia, incluso, con equipos y todavía el físico, es verdad, evidentemente ha mejorado, ha mejorado mucho y tal, pero no es, o sea, no es un... Sigue siendo, sigue sin ser un equipo de estos que les ves y dices, que bárbaros, ¿no? ¿Cómo te puede pasar con otros? Pero la verdad es que... El trabajo fue grande, la Olimpiada, el trabajo fue duro, nos llevamos un chasco porque podíamos haber pasado perfectamente a cuartos, fue una lamentable, o sea, la pérdida contra China y tal de tres, cuatro puntos, nos dejó fuera, pero yo creo que sí, que fue un trabajo excelente, pasa que fueron cuatro años, digo, muy duros, sobre todo de entrenamiento, no podíamos competir, o sea, no podíamos jugar ni la Liga, ni la Copa, nada, o sea, era un equipo únicamente seleccion, no competíamos con nada. En plan soviético. En plan soviético. O sea, que ahí también das mucho de tu parte porque dejas de ganar muchos títulos y de jugar en otro sitio. Y después, la experiencia era muy buena porque sí competíamos contra universidades americanas, todos los años hacíamos una gira por Estados Unidos de 15 a 20 días y competíamos contra universidades americanas. Oye, ¿cómo llevas el nido vacío de tener a los tres por allí? Pues mal y bien, lo llevo mal porque lo has hecho muchísimo de menos, pero bien porque están donde tienen que estar y están en el mejor sitio y me siento muy orgullosa de ellos y estoy disfrutando con ellos. Hay peleas cuando vas, tendrás que ver a los tres, claro, porque si no se enfada alguno, ¿no? Se enfadan, se enfadan. Hay algunos partidos que juegan poco y se enfadan de lo que no he visto ese partido. ¿Cómo no has visto ese partido? Veo los tres, ve hasta la niña, todos los partidos que te revisan la niña y puedo también lo veo. ¿Qué impresión tienes ahora que han pasado dos, tres años de lo que es el equilibrio que hay que buscar como madre, como padres cuando se te van hijos con 20, 21 años allí a jugar en la NBA? Y tienes que medir si estar mucho, si estar muy encima para ayudarles lo que es la transición, la adaptación y tal, o no estar tanto para no pasarte y tal, porque hay mucho debate, por ejemplo, siempre se habla del caso de los Gasol, que se fue toda la familia, Memphis, que tal, entonces luego ha habido otros jugadores que han ido solos o que ya tenían, a lo mejor se habían casado a una edad temprana y ya tenían, estaban formando su familia. tu impresión ahora posterior y cómo es, lo habéis hecho bien, podríais haber hecho, crees que tenías que haber estado más o menos? No sé, cada uno tiene que hacer lo que sus circunstancias les permiten, nosotros yo creo que yo me pedí una excedencia, estuve unos meses con ella ayudándoles a instalarse, a lo que necesitara, a conocer la ciudad, a lo que tuviesen cerca y tal, y después yo creo que ellos tienen que saber valerse por sí mismos, es decir, tienen que aprender de la vida y tienen que aprender a estar solos, cuando tanto un jugador como una persona siempre está acostumbrado a estar acompañado para todo, después no sabe defenderse en la vida, entonces, según ellos, algunas veces hubiesen querido que me hubiese quedado más, otras veces no me hubiesen querido que me hubiese quedado más, pero yo creo que sí, no sé, ya lo hemos hecho así, o sea que, yo creo que bien. No, y os habrán preguntado muchas veces, pero, ¿qué tiene cada uno? me refiero a tus hijos, Billy y Juancho, tuyo, como jugadora y de su padre. Tienen de todo un poco. O sea, son mezcla total. Son mezcla total. Ya a veces, míos no han sacado mejor la mala leche, pero no, yo creo que sí, tienen un poco de mezcla, son muy, muy competitivos y son muy, muy trabajadores y muy sacrificados. Oye, ¿y cómo sufrís? Porque me imagino que se sufre, porque claro, aquí la gente, incluso la prensa, a veces olvida por la historia reciente, claro, hemos tenido una generación tremenda de jugadores, algunos han tenido éxito en la NBA, la gente olvida pues que, que allí están casi al 100%, los mejores 400 jugadores del mundo, que no es fácil llegar a un equipo, tener un rol, tener un protagonismo, tal, entonces aquí, enseguida en España se utiliza la palabra fracaso, decepción, tal, y cómo, cómo lo sufrís eso y cómo pensáis que se puede luchar desde dentro, ellos y vosotros contra esa tendencia. Yo creo que a veces, a veces, tienen muy fácil la palabra, ¿no?, y utilizan la palabra fracaso muy fácilmente, no saben lo que hay detrás, ni el trabajo, ni el esfuerzo, y a lo mejor es por desconocimiento, ¿no?, porque realmente nunca han estado en esa posición, pero yo, realmente a la prensa y tal, o sea, no te quiero decir, no nos afecta lo que digan, es que nosotros sabemos cómo somos, lo que hacemos y lo que trabajamos, sobre todo ellos, y lo que dan y lo que está en su mano, lo dan al 100%, y lo que no está en su mano, como es no jugar, no... Pero eso fíjate, porque todos, me estoy acordando de casos mucho más claros en ese aspecto que dices tú, como por ejemplo fue el de Claver, o incluso Sergio Rodríguez, su primera época y tal, y claro, ellos se empeñaban en decir, joder, estamos bien, estoy en la NBA, o sea, estoy jugando en un equipo, juego de vez en cuando, igual no todo, o sea, estoy viviendo una experiencia alucinante, me estáis hablando y de repente llega un tío y le está hablando en unos términos que no son comparables, o sea, me cago en la mano, o sea, ojalá, qué gusto, qué ganas de, te entran unas ganas de fracasar cuando dices voy a fracasar yo a la NBA. Todo ha sido muy rápido, pero cuando ya empezaron en las rozas en ningún momento pensábamos ni que iban a jugar ni en el Madrid, ni iban a jugar a CB y menos que iban a jugar en el NBA. Es que no se puede fracasar. Todo ha sido progresivo. Es que no se puede fracasar estando allí. Claro, es que estando allí es que no hay... Y como decía Juanchi, además es que yo pagaría por estar sentado en el banquillo viendo todos los partidos. Es que es normal, ellos están trabajando, pasa que a veces te das cuenta, o yo que no soy a lo mejor objetiva, que podían jugar más de lo que están jugando y podían... Pero es lo que hay. Entonces hay que saber lo que hay, hay que tener paciencia, saber dónde está y disfrutar de cada momento. Juegues o no juegues y estar siempre preparado para cuando tengas la oportunidad salir y darlo todo. Que sobre todo sea que cuando salgas al campo no te quedes con el sentimiento de decir no le he dado todo y tal. Lo demás no está en tu mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Has estado en Denver, supongo, claro. ¿Qué tal? Joder, mira que tengo ganas yo de conocer esa ciudad. ¿Qué tal? Cuando tú vas, pues claro, tal, ¿qué haces por ahí? Bueno, yo estoy allí, en Denver es una ciudad pequeña, el downtown es muy pequeño y me lo he pateado entero. Sigue habiendo tranvía... Sigue habiendo uno, sí, un tren pequeñito, bueno, y el autobús que baja toda la calle... Y te señalan, dicen, Juancho Smathers, Juancho Smathers. Nada, 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 nadie puede hacer lo que quiera, nada. No, no lo conocen, nada. Y es una ciudad muy bonita, sobre todo las montañas, la Rookie Mountain, están a lo lejos, y unos paisajes, pero la ciudad es muy pequeña. Y después tiene unos contrastes de temperatura tremendos, hay días que está nevando y al día siguiente se te ponen 20 grados, pero sí, es tremendo. ¿Te gustaba más Nueva York? Tampoco Nueva York, ¿eh? No, me gusta Charlotte, por ejemplo. Sí, una ciudad pequeña, tranquila, me gusta Carolina del Norte. Nueva York es una locura, yo estaba más en White Plains, era donde vivían ellos. A Nueva York bajábamos, pero Nueva York está bien para visitarlo, está una temporada, hemos estado dos meses, pero no vivir. O sea, a mí no, yo como le decía a Cristal, pero ¿cómo puedes vivir aquí si esto es una locura? Para moverte, para todo. Bajar a la ciudad era horroroso, en tráfico y en coche y para todo. Claro, es que ¿cómo puedes fracasar habiendo jugado en los New York Knicks? O sea, es que claro, es que pase lo que pase, o sea, pase lo que pase, o sea, a cualquiera de los dos, a Bill igual que ahora está y quizás en el momento un poco más delicado y tal, o sea, vuelve, ¿quién puede hablarle, o sea, ¿quién puede decir o utilizar esa palabra cuando has estado a jugar en los Knicks? Además, fue Quinteto Rucki. Y de Quinteto Rucki y tal, luego has estado esto. Seguido, sí, sí. Bueno, también es verdad que esas, también ese tipo de exigencias pues pueden servir de acicate, ¿no? O sea, saber que tienes, que tienes que estar allí y darle que te pego porque no vale cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, joder, a mí me da mucha envidia, la verdad. O sea, ¿a ti te da la envidia? Sí, ¿no? A mí muchísima, sobre todo por la juventud que tienes. Es verdad, sí, exactamente. Más que la NBA, solo de los 20 años, que no... Nada, sí, sí, no, a mí, envidia no, yo estoy súper contenta con su trayectoria, con su trabajo y mira, me van a ir a ir a ir a la gente y a mí me da igual lleguen donde lleguen, jueguen como jueguen, jueguen bien, jueguen mal. A mí me gusta porque además son tres chicos que son súper buenas personas, allí donde vas siempre les quieren, les tratan con cariño, en todas las franquicias, o sea, Juancho no ha cambiado, pero tanto en Nueva York con Manchaloidal, cada vez que he ido, enseguida, enhorabuena, mami, hay que ver qué niños tiene, se saludan, va ahí, se saluda con todo el mundo del pabellón. Sí, sí, tienen muy buena, eso suele contar a Anthony, que tienen muy buena consideración en las franquicias. y en la presentación que hubo del videojuego de NBA 2K, en la que estuvieron ellos, que fue la última, no la anterior, todo el mundo quedó impresionado de la manera, sí, sí, de los majos, o sea, fíjate que han estado aquí Anthony Davis, James Harden, los Gasol, tal, la gente propia de NBA 2K decía que era la mejor presentación, gracias a Billy y a Juancho. Está bien, físicamente está bien Juancho, que ha tenido, tuvo problemas, está que arrastraba, tuvo problemas, tiene un pequeño problema en el pubis, han estado haciendo tratamientos y tal, él no quiso parar, y también, estuvo jugando con mucho dolor la última fase y después tuvo que parar, pues una vez que paras, igual te van a dejar fuera de, pero bueno, no es así, paró, tuvo que parar porque si no se rompía y bueno, ahora parece que está mejor. Tiene ahí buen joven. Pero allí valoran, estuve hablando con Jordi Fernández, con el entrenador, en Charlotte y decía que en la franquicia valoran todo lo que ha hecho. Y que están haciendo una temporada. Juancho cuando ha podido, o sea, ha hecho un mes de diciembre espectacular, espectacular, y después bueno, cada uno tiene que saber en el momento que tiene que estar, ¿no? Y por jugar más o jugar menos tampoco tienes que venirte abajo, pero tienes que estar ahí preparado siempre. No, y además, lo que está, y creo que le está pasando a los dos, que ves lo que pueden cambiar las cosas para bien y para mal. O sea, en un momento dado puedes estar en la gloria y de repente en un mes está la baja y al revés, lo cual, eso también para lo que dices tú, o sea, para superar y decir, bueno, estoy pasando mal momentos, pero esto puede cambiar y eso... Hay cosas que cambian, hay cosas, yo creo que los americanos son muy cuadriculados, ¿no? Tienen que planificar los partidos de antemano y ya da igual cómo vaya el partido, saben perfectamente los minutos que va a jugar cada uno, ¿no? Es una cosa yo que no entiendo y yo creo también James Borrego en este caso está haciendo cosas muy raras, por ejemplo, tiene jugadores que juegan mucho, ahora que hay crisis está jugando muchísimo, ahora deja de jugar, Malik Mon, también es un jugador joven, ha hecho buenos partidos, después no juega nada, Leombo no se vestía, después se viste, ahora vuelve a dejar de jugar, ahora no juega a Bily, juega a Kaminsky, a Kaminsky lleva sin jugar 20 partidos, no sé, hay cosas que no se entiende, yo creo que no tiene un criterio definido. Están ya además haciendo cambios a la desesperada porque ven que van a peor y están jugando mal. Oye, ¿y Jordan? ¿Te has cruzado con Jordan? me voy a conocer a Jordan. Mira que en Barcelona nos cruzamos, ¿eh? Claro, pero eso si le ves, vete de parte mío, si alguna vez le ves, tú dile, se acuerda de mí, seguro, a la final de Los Ángeles, tú dices, vengo de parte de Juan. Le dices un malonazo o algo, ¿te acuerdas de ti? No, pero me saqué una foto, me saqué una foto con él y tal. ¿Y qué te dice Bily de él? Pues me dice que es muy majo, que siempre le está animando, sí, sí, además, la verdad que él dice, dice, porque él al principio cuando lo lleva una vez no sabía si saludarle o no, porque no le hagan. todo el mundo llega con miedo ahí. Bueno, es que no me extraña. Y enseguida siempre, y siempre hay partidos que le anima, por lo visto le quiere mucho, así que bien. Pero bueno. Bueno, bueno, y cuando hables con ellos, dales muchos recuerdos de nuestra parte, ya han venido por aquí, pero bueno, intentaremos pescarles cuando acabe. Bueno, Bily no sé, pero Juancho puede ir para largos, la temporada. Sí, si estiran después, a ver ahora cuando vengan en verano, también tienen la selección. Pero en verano le veis, porque en verano, si sigue su Instagram, mucho tiempo no están con vosotros. Ellos saben que tienen, que tienen que ir una semana, diez días, obligatorio con la familia. Nos vamos por ahí de vacaciones. El resto ya. El resto ya nada. Hombre, bueno. Bueno, en la edad y en la situación y en todo. Hombre, vamos, o sea, con veintipos, pocos, el riñón bien cubierto, o famosos, jóvenes, porque qué más quieres, o sea. Además, siempre es así, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Efectivamente, eso sí, casi siempre suele ser una buena idea. Y después están muy liados, porque después en verano tienen poco tiempo de descanso. Y después también, el año pasado tuvimos el campus, el campus de Hernán Gómez, este año ahora tenemos la segunda edición, entonces son dos semanas que ellos están a tuti. ¿Dónde lo hacéis? Hacemos en Las Rozas. En Las Rozas. no hagas que aquí solo hacemos publicidad el de Cobas. No, hombre, pero no. No, no, pues el de Cobas es en otro sitio, nuestro es en Las Rozas. No, ¿qué quiere decir? Entre eso, después la selección y tal, con los parecitos tendrán que ir a divertirse, ¿no? No, 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 a mí no me tiene ese convencente. Es que yo, es que yo, mucha gente está equivocada, o sea, yo, al deportista de élite, que noto por redes sociales hoy en día, claro, mucho más y tal. Que se lo pasa bien. Que se lo pasa bien. Es que le admiro más, el doble, muy fan, salvo de algún colgante que se me ha puesto Billy alguna vez, que no me gusta, pero ya lo hablaré con él. Pero el resto, yo estoy, yo soy muy de la... Bueno, y Guillermo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. La rodilla y eso ya... La rodilla. O te cogea ya, ¿te cogea un poco o no? Te cogea bastante. Cristóbal no quiere pillar ya como sea. No quiero comentar nada de Cristóbal, pero no, 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 yo soy de los pocos, de los pocos jugadores que no han pasado por Cristóbal. Y mira qué bien estoy. Yo también lo dije, y al final he pasado. Me ha tenido que operar el turno del Carpio. Claro, si es que además, como no se retira, claro, pues entonces te pasa ya cualquier cosa y el tío sigue ahí operando. Pues espérame ya. Pero ya se digo ya Guillermo, que antes de que se retire Cristóbal tiene que operarlo. Hombre, sí, 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 no, porque Guillermo lo necesita. Bueno, Boni, oye, que muchas gracias. No hemos vuelto a jugar desde aquel día del tapón. Me has querido volver a enfrentarte a mí. no, no, no. He tenido unos pequeños percances, pero vamos, ya... No, no, ya no pilláis campo ni nada. Joder, estáis un poco vagas. Ahora tenemos un torneo que no sé yo. Ah, es verdad, los over 40 esto. O sea, ahora que tenéis patrocinador, no entrenáis. Es verdad, podemos, hacemos publicidad del patrocinador y ya no se trata. Es que desafiáis al patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? ¿Quién? Jeffco. Jeffco de la All Blacks. All Blacks. All Blacks. All Blacks. Jeffco, Jeffco All Blacks. All Blacks by Jeffco. Si es que si no lo digo. Bonnie, muchas gracias, que te vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Y un aplauso para un mito del baloncesto febrino. Amén. Colgados de la luz